1, 2, 3 y... Es para la gente que le va el cha-cha-cha. Baje a la tienda a comprarme la historia, casi 6 euros, que me costó la broma. Y a mi maroma, que sabe a poca cosa, con cualquier cosa, se pone muy nerviosa. Prueba, que prueba y verás, que fácil de colocar. Prueba, que prueba también, que sencillo de ponerse. Pone con suavidad y tiene forma de orgullo. Y es para la gente que le va el cha-cha-cha. Una nena y me dijo que era de un solo uso. Y se rompió de tanto punto abuso. Pasaron meses, llegaron los problemas. Sería nene, o tal vez una nena. Prueba, que prueba y verás, que fácil de colocar. Prueba, que prueba también, que sencillo de ponerse. Pone con suavidad y tiene forma de orgullo. Y es para la gente que le va el cha-cha. ¡Gracias!